Algo sucede cuando alabas a Dios Pero me quiero daros a pudrir en tu voz Recibiré su nuevo evolución Ángelé, el caro viene a esta iglesia Ángelé, pues la guerra ya comenzó A la unción, el espíritu solto Ángelé 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 Ángelé, el caro viene a esta iglesia Ángelé, pues la guerra ya comenzó Me entregaron una alfa A la unción, el espíritu santo Iglesia suena a tu alfa Iglesia suena a tu alfa Y ya se fue la opresión Sobre mí está la unción Miro mis manos, me doy cuenta Que mi alfa desapareció Que el ángel de Jehová me comentó Son batallas Cuéntate alfa, no hace falta Usa tu cuello y me botaré Que es que algo sucede cuando alabas a Dios Se re... Se re... Se re... Se re... Se re... Se re... Recibirás una revolución Ángelé Me echaron en esta iglesia Ángelé 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 Cuentas de alba no hacen falta, usa tu cuello en bocadero Porque el alba sucede cuando lo ves arriba Cuando la iglesia era valida Ángeles, ángeles, me entregaron una alba Bajo la unción Ángeles, ángeles, me entregaron una alba Bajo la unción Ángeles, ángeles, me entregaron una alba Bajo la unción Iglesia, suena tu alba Iglesia, suena tu alba Suena tu alba Suena tu alba Suena tu alba Y suena tu alba Suena tu alba Y suena tu alba Y suena tu alba Amén 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 Amén